¿Está grabando? Ah, la fuck Maguito Hacker del demonio Bueno, volámonos todos los de Hacker Ahorita me va a atacar Creo que se está perdonando la vida, ¿no? No, ahí está ¿Dónde? El que decía Usa ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No! Están arrasando ¡Pero te lo sonrías nomás! ¡Ay, Dios mío! ¡Hombre! ¡Qué terrible, güero! ¿Qué? ¡Qué terrible! ¿Por qué? ¡Ahí está matando! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah, está en el espejo! ¡Sí! ¡Casi! ¡Jajaja! 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 ¿Dónde está? ¡Ah, allá lo vi! ¡Guau! ¡Está pasando con una zona que me debería pasar! ¡Con esto soy invencible! ¡Mmm! ¡Me alargo! ¡Lo hiciste, güero! ¡Lo hiciste! ¡Aaah! ¡Pum! ¿Estás primero? ¡Sí! ¡Pero es que luego mandó sus porquerías! ¡Me queda una vuelta! ¡Ahí esta la tengo que hacer! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Eres piña, güero! ¡No eres piña! ¡Ahí va otro! ¡No! ¡Quieren pasar a Yoshi! ¡Uf! ¡Me saldé! ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Ahí no ha visto la explosión! Bueno, sí, pero... Oye, el primerito está demasiado lejos ¡Uh! ¡Que les tire una... ¡Que les tire algo a los primeros, güero! Bueno, cuarto, no está más... ¡Ahí no es el fucker, güero! ¡Ahí queda! ¡Ahí no es la vuelta! ¡Ahí va, que salió... ¡Ahí va, que salió... ¡Ahí va, que salió! ¡Ahí viene la vuelta!